¿Cómo te sientes, hijo? Mejor, mejor. Me cuesta moverme. Te voy a preparar algo de comer. Tal vez una sopita te ayude. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Yo me voy a encargar de que tengas todo lo que necesitas aquí. No tardo, mi amor. Gracias. ¿Sabe que te quiere mucho? Sí, Beatriz, una mujer maravillosa. ¿Y cómo te sientes con ella, pa? En paz. Papá, tenemos que hablar. Cristo vivo. Cristo eterno. Mi Dios, por favor, cuida a Raúl. Tú sabes que él solo deseaba ayudar. Yo jamás quise que sus problemas se complicaran más. Que esté bien. Bendícelo con tu luz y fortaleza. Hay mucha maldad cerca de él. Son muchos los enemigos que están a su alrededor. Por favor, padre mío, también ayúdeme a mí. Porque no sé si estoy haciendo lo correcto o no. No sé si estoy haciendo las cosas bien. Necesito un milagro. Ragazzo. Dios mío. Ya estoy aquí. Repítese a Dios. Este tiempo que he estado alejado de todo esto, aprendí mucho sobre el perdón. por muchos años viví con el dolor, con la decepción. Y te culpé, papá, sin saber la verdad. Raúl, yo amaba a tu madre. De verdad. Bael me engañó y así me convertí en su portador. Los demonios consiguen lo que quieren con engaños. Sí, sí. Ahora lo sé. Yo aprendí a rezar. Acercarme a Dios. Por favor. Papá, todos los días le he pedido por ti, por tu alma, que te tenga piedad. Tienes la misma bondad de tu madre. No es tarde para ti, papá. Es que es mucho más complicado de lo que crees. No. Ese demonio, ese demonio te quiere hacer creer eso. Cuidado. Papá, yo me di cuenta de la manera en que miras a Beatriz. ¿Y qué viste? Eres capaz de sentir amor. Por favor, no digas eso. Bael no permite que haya nadie por encima de él. Ese demonio no es tan poderoso. Y lo que sientes por Beatriz es un milagro. La luz siempre va a terminar con las tinieblas. papá, tienes que renunciar a Bael. Sabes que no puedo hacerlo. Papá, si pides la ayuda de Dios, de los ángeles, de los santos, ya, ¿no te das cuenta? Tengo miedo, ¿sí? Sí, tengo miedo de que termine arrebatándome a uno de ustedes así como lo hizo con tu madre. Y yo no voy a poder vivir después de eso con algo así. Papá, papá, eso no va a pasar. No le tengas miedo. No lo sabes, Raúl, pero ya lo he enfrentado. Y créeme, es una presencia muy fuerte. ¿Hay una manera? No, no hay ninguna manera voy a ser su portador por más tiempo. No, papá. Entiende, ¿es eso o darle paso al nuevo portador? A Jorge. No, no, no es él. Bael quiere un alma pura y yo no estoy dispuesto a lastimar más gente. Qué hermosa es tu parroquia. Qué bueno que llegas. Perdón, pero después de nuestra última llamada me puse a trabajar muy duro. Me imagino. Fabio, yo te quiero ofrecer una disculpa. Perdóname, de verdad, perdóname. No, no tienes por qué pedirme perdón, Cayetano. Claro que sí. Tenía la pulsera. Creí que había ganado, que todo había sido muy fácil. La tentación se manifiesta de muchas maneras. Lo peor es que yo lo sé. Pedí que investigaran al cardenal Mondragón. Fue algo interno con el alto cuerpo de la Santa Sede. Todo lo autorizó su santidad. ¿Y? Tenemos información cruzada sobre Mondragón. Efectivamente, el día de la boda con Enrique de Martino dijo que tenía un evento privado. No, y eso no es todo. Cuando se hizo cardenal, cerró permanentemente el ex convento donde estaban enterrados los objetos oscuros de baile. Claro, para que nadie más se acercara. Es correcto. Pero aún así, nos falta algo que lo ligue directamente con Enrique de Martino. Pues, espero poder ayudarte con eso porque me van a quitar la parroquia, me van a sacar de la iglesia. No, esa orden la doy por revocada en este momento. Necesito que llames a Mondragón. Yo te ayudo. Ven, te voy a decir qué vamos a hacer. Sí, mira. logramos, capitán. Siéntelo. Ahí está. ¿Quién eres? ¿Para quién trabajas? ¡Habla! Soy un lugar lindo, señor. Soy un gato de Zamora. Ya vi, ya tenemos al autor intelectual. ¿Cómo ve, capitán? Justo lo que andábamos buscando. Además, ya tenemos la declaración, ¿eh? Y confesó todos los hechos. Sabía que podía confiar en ustedes. También tenemos al agente de servicios internos que está trabajando con nosotros. No queremos que nos metan a una investigación que no sea la nuestra. Perfecto. en este momento de que nos tenemos que cuidar es Enrique de Martino. Entiende, papá. No puedes seguir así. Voy a seguir siendo el portador. ¿A quién está pidiendo ahora, eh? Raúl, por favor, señor. Señor, la señora de nuevo cuenta quiso hacerlo todo. Está bien, Darío, no te preocupes. Lo preparé con mucho cariño para ti, Raúl. Muchas gracias. Qué linda, Beatriz. También es para ti, mi amor. No, no tengo hambre. Ándale, mi amor, así acompañas a tu hijo. Gracias, Beatriz. Qué bueno que ya apareció culpable, Capitán. Le digo a Enrique. Señora, qué gusto verla. El gusto es mío. Gracias. Siempre es un placer ver a los socios de Enrique. Muy amable. Bueno, pero, ¿dónde están todos? Es que hubo un problema familiar con uno de los hijos de Enrique. Ay, Dios mío, qué bueno que vine. Ahorita voy a ver a Beatriz para ayudarle en lo que sea, pero, bueno, es lo que he hecho toda mi vida. Sí, sí, ya sé. Usted es el pilar de su familia, ¿verdad? Sí, y más desde que mi sobrina se quedó viuda. ¿Y ese momento cómo fue? Fue muy duro. Se quedó sola con sus dos hijos. Sí, sí, pobre. Sigo pensando que Beatriz es muy afortunada por tener a alguien como usted a su lado, ¿eh? Es usted muy amable, gracias. No, a usted. Mire, yo nunca supe cómo fue que falleció el padre de Juan y Victoria. Es que eso fue, fue algo horrible. Sí. Por eso Beatriz nunca, nunca habla de eso. Bueno, pero yo, yo soy la mano derecha de Enrique y eso nos hace prácticamente familia, ¿no? Bueno, sí, sí, supongo que sí. Sí, claro. Mire, el accidente donde murió fue muy extraño. ¿Por qué? El auto en el que iba, Ricardo, chocó, pero algo pasó con el tanque de la gasolina. es lo todo a tal grado que, que nunca encontraron el cuerpo. Qué bueno que ya comieron porque eso los va a hacer sentir muy bien. Gracias, pa. Buenas. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Qué bueno. Bueno, yo los dejo para que platiquen. Yo me voy contigo. Gracias. Pa, si quieres aprovecho para descansar un rato. Duerme. Yo me quedo con tu hermano. Va a ser un momento. Te veo más tarde. Ok. Gracias, pa. Oye, tengo mucho que agradecerte que si no llegas a tiempo no sé qué hubiera pasado conmigo. Eres mi hermano. No tienes que decir nada. Claro que sí. En momentos así te das cuenta que no importa nada más. No importa que tan diferentes seamos. no puedes dejar así a tu sangre. Fue como un milagro que estuvieras ahí. Tan cerquita de la iglesia. No fue ninguna coincidencia, hermano. Yo fui a buscarte. ¿A mí? Sí. Necesitaba hablar contigo. Necesitaba un consejo. ¿Qué pasó? Dice algo que no sé si puedo olvidar. Algo que me va a atormentar para toda la vida. No. 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 Gracias por ver el video.